¿Qué es la política? ¿Ha tenido un pedido por parte de la gobernadora concretamente o del ministro? ¿Ya se tiene en este caso un lugar que ha quedado bastante en este caso de la cara de usted? No, todavía no se sabe quién va a ir como director de mujeres y mujeres, todavía no se sabe, está decidido y no. ¿Cuáles van a ser los ejes de su función? Bueno, y esto va a ser, por eso la Secretaría es muy amplia, la cual depende de adultos mayores, infancia y adolescencia, mujer y familia. Bueno, nosotros somos los institutos que dependen de las políticas ayer, de los matrimonios mayores, de los matrimonios mayores, de los matrimonios mayores, de los matrimonios mayores, de los matrimonios mayores. Bueno, bueno, ¿cuáles son las políticas que tenemos que utilizar? Y bueno, ¿cuáles son los programas nuevos que podemos incorporar? Porque ustedes saben que estamos haciendo nuevos paradigmas. En la sociedad actual, está en un importante cambio, entonces tenemos que adaptarnos a los nuevos paradigmas, para que los nuevos paradigmas, realmente, que tienen las zonas de ahora, tengan en cuenta a todos, a la institución social.